Yo ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Yo ya escuché esta historia y no me gusta el final Sí, es increíble a tus amigos conocer ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué hiciste tú sin mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Jugaste tú sin mí? ¿A qué jugaste? Pensaste este tiempo que yo no iba a saber de ti Yo ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Está jugando con nosotros No estoy en forma, dame un respiro Realmente es ella, pero no puede hablar en serio ¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estás diciendo? Soy la que perdió el juego, que no sabía que jugabas Juguemos otro juego que ganaré La primera juego, ¿quién ganará? ¡Vamos a comenzar! Hoy ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Oh, yo ya escuché esta historia y no me gusta el final Sí, es increíble a tus amigos Amigos, amigos Amigos, 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 Gracias.